Pension IMSS 2023 hace importante anuncio. ¿Qué pensionados recibirán pago doble? Pues ahora sí quien lo solicite, un ingreso extra mes a mes. El gobierno de México, el presidente López Obrador, el director del IMSS, Oé Robledo, ya lo han anunciado varias veces en la mañanera que quien quiera volver al mundo laboral puede hacerlo aunque tenga su pensión. Normalmente si tienes la pensión pues ya no podías trabajar porque te detectaba el sistema y se cancelaba tu pensión. Pero eso ya no es así. Ya se dio luz verde para que si tú quieres sumar un segundo ingreso, un ingreso extra muy bueno obviamente, pues lo puedes hacer y en este video te voy a pasar todos los detalles, amiga, amigo, adultos mayores, beneficiarios de la pensión IMSS. Pues actualmente está pagando la pensión bienestar, ya se pagó la del liste, pero hay que enfocar aquí porque puedes sumar un ingreso extra y no está de más tener más lana. Ok, y aparte pues si te gusta y no quieres estar en tu casa, quieres seguir como que en un ambiente laboral de donde trabajabas, pues adelante. En este video te voy a presentar todos los detalles, este medio de comunicación nos lo trae, como te repito ya se ha anunciado esto de manera oficial por parte del gobierno de México. Y pues bueno, antes de comenzar me gustaría que me apoyaras con un like al video, que le dieras me gusta para que la información llegara a más personas y después de eso te fueras a la caja de los comentarios y me dejaras saber tu opinión, de dónde nos ves, si ya tienes la pensión del IMSS, si quieres un pago extra como el que va a ser el del video del día de hoy, si ya tienes la pensión del bienestar y más información, lo que tú quieras comentar. Finalmente comparte el video en las benditas redes sociales con tus amigos, con tus conocidos, con ex compañeros. Esto para que todos se enteren y puedan sumar este ingreso extra, repito. Voy a ser muy breve y pues comenzamos. Te leo acá en pantalla de corredito, voy a ser muy breve porque me siento mal. Ando como que con gripa, no sé qué tiene que ver las vacunas que nos pusieron del COVID, pero de la nada me enfermé. Bueno, aquí estamos. El IMSS explicó que habrá pensionados que recibirán una lana extra mes a mes y aquí este medio de comunicación nos lo comparte. Vamos a generar un poco de contexto. Te leo acá en pantalla. Como ustedes saben, hace unos días todos los pensionados del IMSS pues se vieron en aprietos porque les cambiaron hasta la fecha de pago. Tuvieron que esperar un poco más para recibir el pago de su pensión correspondiente al mes de mayo debido a que se atravesó un puente y además el día en que se les debió haber depositado fue feriado, festivo. Mientras que ustedes esperaban que su pago pues cayera días antes, ¿no? Porque las reglas del IMSS y como habían pagado, dice que si caían festivo, pues se lo adelantaban. Pero bueno, sin embargo, hay buenas noticias para muchos y quienes estén interesados en regresar al mundo laboral. Yo sé que hasta ahorita no me estás entendiendo muy bien, pero ahí te va. No solo para seguir ejerciendo su carrera, esto en el sector salud, también porque eso sí implica un dinero extra. Entonces te están ofreciendo que vuelvas al mundo laboral y sigas cobrando tu pensión más el de la nómina que estés pues ganando, ¿no? Dice, ya que hay que recordar que recientemente el IMSS lanzó ofertas de trabajo para médicas y médicos, especialistas jubilados, doctores, enfermeros, etc., etc., y se asomen al órgano público descentralizado al OPD del IMSS Bienestar. El presidente quiere que el IMSS Bienestar pues sea gratuito a nivel nacional. Hasta ahora van 11 estados, se espera que llegue a los 32, pero bueno, hay gobernadores que no quieren que haya seguro social gratis. Ellos se sienten que el IMSS es del estado cuando el IMSS es una institución federal. Pero bueno, hay estados que tienen sus negocios, se autovenden medicinas, se autocompran medicinas, y pues por eso no quieren, pero bueno, eso está en otro lugar. La idea aquí es que puedes regresar, agarrar una oferta de trabajo de estas que desde luego no son horarios muy densos, pero puedes sumar un ingreso extra y rápido. Ahí no hay que hacer que trámites así tediosos ni nada, no, es rápido nada más presentarse, hacer esta incorporación. Pero bueno, te platico, el IMSS lanzó una convocatoria para que aquellos jubilados que deseen regresar a trabajar, te leo acá en pantalla, asegurando que si aceptan regresar al mundo laboral, no perderán la pensión que reciben mes a mes. Por el contrario, tendrán un ingreso más en su cartera, dinero extra, que a muchos desde luego no les va a caer mal. Y ya saben, hay veces que no podemos estar tranquilos y decimos, no, pues ¿por qué no vuelvo? Agarro otra vez mi rutina, pero ya tengo dos pagos, la pensión más este pago de nómina. Está muy bueno. Entonces, ¿habrá pago doble de la pensión del IMSS? Pues la verdad es que sí. El IMSS explicó que si estos médicos jubilados aceptan la oferta de trabajo, no solo recibirán su pensión de cada mes, sino también podrán cobrar su sueldo, es decir, de ahora en adelante obtendrán un pago doble. Imagínate que te esté llegando la pensión del IMSS de 15 mil pesos y te dan otros 15 de sueldo extra, ya vas a cobrar 30 mil pesos al mes. Muy bueno, te va a alcanzar para comprar lo que tú quieras. Y pues, desde luego, es muy buena cantidad. En ese sentido, de acuerdo con la información proporcionada por el IMSS, algunos estados ya comenzaron con el proceso de reclutamiento desde este mes de mayo. Zoe Robledo, el director del IMSS, anunció que a partir de mayo espera que alrededor de 29 mil adultos mayores ya pensionados y médicos especialistas jubilados acepten la oferta y sumen un ingreso extra y se sumen al OPD IMSS Bienestar, órgano público descentralizado. Es una oferta muy buena. ¿Y esto por qué? Pues porque no hay doctores y se requieren y pues tú tienes toda la experiencia. Entonces, sería una muy buena oportunidad de que sumaras, ayudaras y de paso te llevaras una lana. Dice, y el gran beneficio será que no perderán su mensualidad de pensión. Al contrario, sumarán su ingreso más a su bolsillo, por lo que mes a mes recibirán un pago doble del IMSS. Los jubilados de la pensión IMSS 2023 que estén interesados en esta oferta deben saber que el proceso inició desde el 5 de mayo en los estados de Sonora, Guerrero y Michoacán, que es donde hay más necesidad de médicos especialistas y posteriormente seguirán en Sinaloa, Oaxaca y San Luis Potosí el 12 de mayo, apenas ayer. Mientras que Baja California Sur y Chiapas arrancará hasta el 19 de mayo. Yo te voy a estar compartiendo. ¿Sabes qué? Ya salió este estado, ya puedes hacer el proceso. Si no me sigues en la página de Facebook, estoy como conectando Bienestar. Ahí te voy a estar compartiendo todos estos detalles para que no se te vaya la oportunidad. ¿Sale? Aquí vemos, mira, aquí estarías regresando a tu trabajo. Pero bueno, recuerda que dicha convocatoria está abierta para todos los extrabajadores quienes se pueden registrar en la página de médicosespecialistas.gob.mx Ese enlace te lo voy a dejar en la descripción del video. Es nada más entrar ahí, seguir todo el proceso, subir tu información y para adelante. Hay que mencionar que además del pago doble, los jubilados del IMSS 2023 que acepten la oferta también gozarán de las prestaciones por ley, es decir, utilidades, vacaciones, aguinaldos, caja de ahorro, préstamos, lo que tenían. No obstante, aquellos interesados que no radiquen en los estados donde comenzará el proceso de reclutamiento en este mes de mayo deben saber que no hay nada de qué preocuparse pues espera que más adelante la convocatoria se extienda a todo el país ya que se busca encontrar extrabajadores para unidades del IMSS Bienestar en toda la República Mexicana. Entonces, si usted es jubilado del IMSS, jubilada del IMSS, es una excelente oportunidad. Yo conozco muchas personas, afortunadamente me ha tocado convivir con ellos que trabajaban en el IMSS y pues ahora dicen, ah, pues quiero volver ahí, ¿no? O sea, me jubilé porque pues ya me tenía que jubilar, pero esta es la oportunidad de que sumes ese ingreso extra y te llevas un doble pago mensual. Los sueldos son muy buenos. A mí me han platicado que son arriba de 15 mil pesos. Entonces, imagínate si te llevas, yo puse ese ejemplo, ¿no? Si te llevas unos 15 de la pensión, bueno, unos 7, de 7 a 15 más los 15 de sueldo ya es una muy buena lana, alcanza para más cosas. Pero bueno, esta es la información. Te dejo el enlace de cómo va a ser el reclutamiento justo en la descripción del video. Espero que te haya gustado la información. Si fue así, regálame un like. No te olvides de comentar y finalmente compartir el video en las benditas redes sociales para que más personas se enteren. Sin más, cuídense mucho. Excelente fin de semana y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!